Música Las personas refugiadas son personas extranjeras que han tenido que abandonar sus países Y la primera bomba a mi casa también Vemos imágenes de este segmento que vamos a tratar, lo veíamos en el adelanto Mañana es un día muy particular y muy especial En principio es el día de la bandera, 20 de junio Y en este contexto de pandemia adquiere un simbolismo muy particular para todos los argentinos Por la difícil situación, tiene que ver con el sentir nacional Y los símbolos patrios seguramente para todos nosotros se refuerza ese sentir Pero también hay otro sentir, es el que tiene que ver con la empatía La empatía por aquellos que necesitan ser refugiados, necesitan ser atendidos Que emigraron de su lugar de nacimiento, de su lugar de origen, por diferentes motivos En este contexto ACNUR lanzó una campaña que se llama Cada Acción Cuenta Y esto tiene que ver, atender en esta situación de pandemia a todas aquellas personas que necesitan refugio en los países Y no es menor el dato que les voy a decir por la cantidad de personas que necesitan ser recibidas 80 millones de refugiados hay en todo el mundo ¿Cómo escucharon? 80 millones de refugiados Y estamos junto a Alfredo Simón que nos va a contar en principio ¿Qué es un refugiado? ¿Qué diferencia tiene con los migrantes? Alfredo, bienvenido ¿Cómo estás? Y que nos cuentes también la función de ACNUR Exactamente La Asamblea General de Naciones Unidas en el 2000 decidió que el 20 de junio sea el Día Mundial del Refugiado Pero medio siglo antes, en 1951, se definió el concepto de refugiado y los derechos El refugiado no es lo mismo que migrante La diferencia más importante tiene que ver con que el refugiado no puede volver a su tierra Porque corre serio peligro su vida o porque seguramente termine preso ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados Se creó en 1950 y fundamentalmente su función es brindar ayuda a los refugiados Y ayudar a los países a encontrar una solución a esta problemática Ya sea con la repatriación voluntaria, la integración local o por último el reasentamiento en un tercer país Hace algunos días, días, qué digo, hace algunas horas, ayer Se publicó el informe mundial acerca de los desarraigos Es publicado por ACNUR Y la verdad que la situación es bastante grave Algo está pasando y no es bueno ¿La pandemia acentuó la problemática? Sin duda, absolutamente Mirá este dato 25 personas por minuto tienen que huir de su país para salvar su vida Estamos hablando de 1500 personas por hora Que si no se escapan de su tierra, probablemente terminen muertos Nosotros hablamos con Juan Carlos Murillo Que es el representante regional de ACNUR Y este es su testimonio Las personas refugiadas son personas extranjeras Que han tenido que abandonar sus países en virtud de que sus opiniones políticas Su religión, su raza, su pertenencia a determinado grupo social No son aceptadas Y esto hace que su vida sea intolerable en los países de los cuales provienen La crisis humanitaria en términos de desarraigo Es la más grande de la historia después de la Segunda Guerra Mundial Hace algunas horas, se publicó el informe de tendencias globales Sobre desarraigo Y las cifras son estremecedoras Y en la última década Las personas desplazadas han pasado de 40 millones de personas a finales del año 2010 A casi 80 millones de personas para finales del año 2019 Si tuviéramos que formar un país al cual le demos un territorio con esa población Se convertiría en el vigésimo país más grande del mundo De esas 80 millones de personas desarraigadas 40 millones corresponden a niños y niñas Existen cinco países en particular Que son los principales países de los cuales provienen las personas desarraigadas Y me refiero en primer lugar a Siria, a Venezuela, a Afganistán, a Sudán del Sur y a Myanmar Las personas refugiadas son como vos y como yo Solamente que no tienen la protección de su país Y en razón de esto buscan la protección de un tercer país Argentina recibió a miles de refugiados a lo largo de su historia Y es considerado un país amigable Formalmente han sido reconocidos como refugiados en Argentina Más de 3.500 personas Todavía existen más de 8.000 que son solicitantes de la condición de refugiados Argentina ha recibido refugiados de distintas partes del mundo En su momento de Europa del Este También de África Y también tenemos refugiados en la actualidad Que han venido de la crisis humanitaria en Siria Impactante el relato Impactante los números 40 millones de niños Entre esos 80 millones Hablamos de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar Países de los más afectados por las problemáticas en cada uno de esos lugares y regiones Veíamos imágenes también del niño sirio Quien no vio esa imagen de ese nene en la playa Y hablando de Siria, Alfredo Se veía en el tape que Argentina es un país amigable Que es ser un país amigable para los refugiados Y bueno, y en ese contexto ¿Cuál es la función de Argentina para con la población siria? País amigable significa que vos los recibís con los brazos abiertos Argentina siempre actuó de esa manera Pero hablamos de Siria y decimos que la crisis humanitaria actual La decía, es la más grande del mundo Para que tengan un dato, un número Hay 13 millones de refugiados sirios en el mundo Elevada la cantidad El plan de asistencia establecido por ACNUR para este 2020 Es de 5.500 millones de dólares para los sirios Bueno, a esta altura del partido Llegamos recién a la quinta parte Argentina es uno de los dos países del mundo Que tiene un programa para recibir al ciudadano sirio Se llama programa Siria Y tiene que ver con un visado humanitario Que le permite llegar al país de manera legal ¿Desde cuándo se aplica el programa? En los últimos años Desde los últimos años 2014, 2015 creo, ¿no? Sí, aproximadamente De hecho, en estos últimos años Llegaron al país 450 sirios Que no vinieron a ser la América Como la gran mayoría de nuestros abuelos Sino a escapar del horror Bueno, uno de ellos es este que vamos a ver ahora Este personaje tan lindo que se llama Hatem Baduan Él es un sirio que vino con toda su familia Y se radicó en Palermo Y abrió un restaurante árabe Esta es su historia Empezaron esta guerra en 2011 De Syria Y empezaron en mi provincia La primera Salió en mi provincia Esta es la guerra Y la primera bomba A mi casa también Y se dejaron a casa Y fui a la casa Mi papá Mi padre Doce o trece personas Más o menos Estaban abajo del cero Cinco grados Toda la noche En la una A la mañana Hasta las seis A la mañana Sentamos del baño Con mucho frío Mucho frío La primera visa Tiene refugiado Refugiado El avión de Qatar Esta es la visa No buena Falso No saben qué significa Refugio Refugiado No me dejaron para subir al avión Yo ponía esta la visa Yo soy cónsul Acá en la embajada De primer avión Quiero que subió El avión Llegamos a Argentina Después Más o menos Veinticuatro Veinti horas Tu familia vino De a poco Al país Porque no puede Salimos juntos Porque tenemos problemas Se vino una bomba Al coche A morir Toda la familia Todo el mundo Al árabe Cuando hay guerra Allá Todos vienen a la Argentina Y todos allá Los viejos Nos toman mate Y hablan Más o menos español Y sí Tienen costumbre Para venir a Argentina Siempre dicen Muy buena gente En la Argentina Puede que viva con ellos Como nosotros Muy buena gente Sí Ayudan a la gente Tienen Costumbre buena El restaurante abajo allá Una cuadra más o menos Y todo el vecino Vienen Que necesitas Que para ayudar Por favor Que falta algo Necesitas algo Así toda la gente Yo no puedo que vuelva a Siria Yo tengo mi familia allá Mi papá tiene 94 años Ahora Muy extrañé para ver Mi papá Y mi mamá Yo no puedo Vuelvo Si vuelvo allá Directamente seguro En el aeropuerto Llegando de a uno Sus hijos Y su esposa Justamente para evitar Esto que acaba de decir El riesgo de que una bomba Los mate a todos juntos El restaurante Dejame decir esto El restaurante de Jatén Baduán Está en Arauz Al 1200 Es al Férez Y la verdad Que es una familia Maravillosa Acogedora Buena Y viste que nosotros Los argentinos Siempre cuando llegamos A algún lugar Ya sea Un restaurante O donde sea Salud Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Su restaurante Hoy está cerrado Por la pandemia Pero justamente Cuando el restaurante Abre Seguramente Uno Le gustaría saludarlo Como diciéndole Salam Aleiken Y él seguramente Te va a responder Aleiken Salam Que es una manera Bondadosa Y linda De recibir A alguien que va Al restaurante A tener Lindo el saludo Muy bien Manejado además Sí, bueno Mis abuelos son del Líbano Así que no lo puedo evitar Lo sabía Quería que lo digas Muchas gracias Alfredo Por esta historia Esto también pasa Continuamos